Hoy estamos aquí en Carlos III, en el barrio de Levante, donde hemos explicado el refuerzo de verano desde el punto de vista de la creación de empleo que ha hecho la empresa pública Sadeco. Son 217 puestos de trabajo los que hemos puesto en refuerzo en estos tres meses. Por un lado, 97 trabajadores y trabajadoras de la antigua bolsa. Como sabéis, el Partido Popular cerró la bolsa de empleo. Nosotros cuando llegamos en un compromiso que habíamos adquirido electoral, abrimos la bolsa antigua. 97 puestos, por lo tanto, que irán tanto a limpieza viaria, recogida de basura, a eliminación y producción, a refuerzo de colegios y a mantenimiento de la empresa. Y luego, 120 puestos de trabajo de un programa de inclusión social que hemos trabajado con servicios sociales y que hemos coordinado perfectamente con los 97 trabajadores y trabajadoras de la bolsa de empleo. Los 120 trabajadores y trabajadoras de exclusión social tienen una cometida dentro de la empresa diferente. Son barrios diferentes los que se tocan, unas condiciones laborales diferentes, pero todo muy ligado a la conciliación laboral, la conciliación familiar. Y todos, como no podía ser de otra manera, los 217 trabajadores y trabajadoras están dentro de una línea de trabajo de crear empleo público, crear empleo digno y crear empleo de calidad. Este es el trabajo que vamos a seguir haciendo en la empresa pública. A partir del otoño tenemos la nueva bolsa de empleo, donde 400 trabajadores y trabajadoras van a seguir reforzando la empresa. Y como dato, y termino con este dato, hoy hemos contado que hemos duplicado lo que el Partido Popular y otros gobiernos municipales han hecho anteriormente. O sea, en este verano han entrado a la empresa pública, el refuerzo de trabajadores y trabajadoras ha sido del doble de lo que se ha venido haciendo en los últimos años.